Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración por si estás pasando por un momento de desesperación. Y es la oración al Espíritu Santo para una petición desesperada. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Espíritu Santo, te pido que escuches mi oración porque estoy en desespero. Desde la antigüedad prometiste a un elegido que salvaría a la humanidad. Y nos entregaste al pecado. Y la paga del pecado es la muerte, como lo dice en tu palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero sé que tú eres justo, mi Señor. Oh Señor, clamo en desespero. Mira mi tristeza y la esclavitud en la que vive la humanidad. Porque sé que arruinamos nuestras vidas. Porque desobedecimos a tus mandamientos, mi Señor. Y pecamos contra ti, acabando con esa confianza que tenías en el hombre. Te fallamos, oh Señor. Pero tuviste misericordia de todos nosotros a causa de tu amor. Porque fiel eres tú, Jehová. Espíritu Santo de Dios, fortaléceme. Porque estoy angustiado. Porque debo salir al encuentro de un mundo que está lleno de perversiones y maldad. A apreciar de tu amor y de tu salvación que solo se obtiene a través de ti, mi Señor Jesucristo. Hago esta oración en desespero, porque sé que no es fácil tu camino. Oh Señor, inclina a mí tu oído y lléname de tu espíritu. Ayúdame a fortalecerme y a ser valiente. Pon en mis labios las palabras correctas que seduzcan y transformen el corazón de la humanidad. Ven, socórreme, porque estoy sola y no tengo a nadie más que a ti, Señor. Señor, ayúdame para cuidar de hacer conforme a todo lo que dice en tu palabra. Y guardas todos tus mandamientos y ponerlos por obra todos los días de mi vida. Meditando en ella de día y de noche. Y que seas tú, oh Jehová, quien haga prosperar mi camino. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Altísimo Rey, por ser mi escudo y mi esperanza. Atiende a mi oración. Mira favorablemente a tu siervo. Transforma mi pesar en alegrías. Haz que vivamos en tu presencia, oh Señor. Y entonaré cánticos en honor a tu nombre, Jehová. No permitas que desaparezcan los que te alaban. Oh Dios mío, tú que superas a todos. Atiende los ruegos de esta alma desesperada. Líbrame de manos de malvados y líbrame de mi miedo. Gracias te doy, Señor, por escuchar mi oración. Por esta petición desesperada. Alabando siempre tu nombre, Jehová. Por los siglos de los siglos. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!